Pues nada, que estaba por aquí por mi casa y digo, tengo que recordarle a mi gente que ya empecé la semana pasada en el Teatro Pavón, otra vez, viernes y sábado. Y voy a estar el viernes y sábado de la próxima semana y el viernes y sábado de la otra semana. Quiero decir que todos los fines de semana de julio, viernes y sábado, domingo no, no digan el domingo, no, no, viernes y sábado, todo el mes de julio y luego la segunda semana de agosto, jueves, viernes, sábado y domingo. Así que los que no hayáis tenido tiempo, no hayáis querido, no hayáis, 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 pues que podéis verme esos días. Lo vuelvo a repetir otra vez, porque ustedes hay que repetir las cosas unas cuantas veces. Empecé la semana pasada, viernes y sábado. Quiero decir que voy ahora, este viernes y sábado y el otro viernes y sábado. Luego todo el mundo se va de vacaciones, pero la segunda semana, cuando volvamos de vacaciones, ustedes tienen la oportunidad, la gente que no la ha visto, porque no ha podido, porque no ha querido, porque no le ha dado las ganas, porque uno tiene que hacer lo que le da las reales ganas, sin molestar a nadie. No, 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 sin que haya damnificado, jueves, viernes, sábado y domingo de la otra semana pueden ir a verme, segunda semana, ¿vale? Teatro Pagón, diez y media de la noche, este mes, pero la segunda semana nueve y media. A ver si lo aclaramos. Si tienen dudas, pregúntenme abajo, porque yo vuelvo y lo aclaro. ¿A que sí? ¡Qué coliflor tengo aquí! ¡Uh, qué carácter!